Bueno, muy buenas, estamos con Nohan. Me alegra mucho verte aquí porque la última vez que estuve contigo fue precisamente en Benidorm, el año pasado. Me gustaría preguntarte qué has sentido cuando has visto esa presentación de tu tema para esta edición, ya una vez seleccionado, ¿no? Pues muy emocionado, al final es un orgullo estar aquí con tantos artistazos y aportar mi granito de arena. Bueno, lo cierto, me gustaría preguntarte cómo es esa preparación de cara a Benidorm, porque entiendo que es una agenda muy apretada en la cual entran en juego muchas cosas, ¿no? Emociones, feedback de la gente, ¿cómo estás viviendo tú la experiencia de momento? Pues muy feliz y al final es un proceso en el que no se para, o sea, yo llevo unos años sacando canciones de mi estilo, no paro de componer, preparándome vocalmente, tanto mental como físicamente también, saliendo a correr y, bueno, y también preparando la gira que acabamos de anunciar, gira por España y con unas ganas locas de tocar en directo. Bueno, me gustaría preguntarte dentro de tu canción, por ese mensaje de amor y desamor al mismo tiempo que nos vas a transmitir, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de composición e inspiración de la letra? Bueno, fue una historia, es una historia personal, yo suelo escribir sobre historias personales, a veces me puedo inspirar en historias de colegas, de familiares, de mi abuela que me cuenta cosas y lo puedo llevar a mi terreno, ¿no? La medida en lo que puedo y creo que echar de menos. Es una letra que me salió sola en ese momento, que la escribí hace unos meses y nunca iba a imaginar que la presentaría al venidor y que encima la iban a coger. Bueno, tus compañeros se están mojando un poquito en decirnos cuáles son esas canciones que más les ha sorprendido, ¿no? ¿Cuáles son tus favoritas de esta edición? Yo es que creo que a las canciones hay que darles una segunda oportunidad, es decir, hay canciones que de primeras te puede parecer, bueno, está bien y hay canciones que te flipan de primeras y esas canciones que de primeras has dicho, bueno, está bien, luego te pueden flipar y ser tus favoritas. Entonces no me gusta decir favoritas, pero hay muchos temazos, hay muchos temazos. Sí, bueno, 16 temas muy diferentes y muy buenos todos, ¿no? La verdad que sí, o sea, yo creo que, joder, creo que de verdad está subiendo el nivel del venidor. Bueno, quería desarte muchísima suerte de cara a venidor, que nos volveremos a ver allí, pero antes te quería hacer entrega de una carta que ha escrito nuestro compañero Jesús Álvarez para los 16 artistas, para esos momentos de altibajos, de emociones, de no saber dónde estar, de querer disfrutarlo para que la podáis leer y disfrutar de ella. En serio, mira, joder, qué bonito. Muchísimas gracias, la voy a leer en la entidad. En casa, sí, que es larguita además. Es larga. Larguita. Pues mira, oye, muchísimas gracias de mi parte. Pues muchísimas gracias y te deseamos toda la suerte del mundo, nos volveremos a ver allí en venidor. Gracias, un placer. Nos vemos.